Ahora escuche mi voz, mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de uno a diez. Cuando llegue a diez, estará en Europa. Uno, a medida que se va concentrando en mi voz, comenzará a relajarse lentamente. Dos, sus manos y sus dedos están cada vez más calientes y pesados. Tres, el calor se extiende a través de sus brazos hasta sus hombros y su cuello. Cuatro, sus piernas y sus pies pesan cada vez más. Tres, cinco, el calor se extiende por todo su cuerpo. Cuando llegue a seis, estará en un nivel más profundo. Cuatro, ahora seis, todo su cuerpo está cada vez más relajado. Siete, quiere ir a un nivel más profundo, más profundo. Ocho, cada vez que respira es más profundo. Nueve, está flotando. Cuando su mente llegue a diez, estará en Europa. Ha llegado a diez. He dicho diez. No da seis. He dicho diez.